¡Uy! ¡Ey! ¿Dónde me trajiste? Yo me quedé dormido mientras comía. Creo que estaba echada a perder esa hormiga, güey. ¿Puede ser? O a lo mejor le echó a la hormiga o era una ardilla. No me acuerdo, güey. Tenía cara de ardilla. No recuerdo, se movía. A lo mejor eran las dos cosas. Tía forma de plátano. ¿Una rata, plátano, banana, todo? Sí, ¿no? ¿Quién sabe? Comenten cuál es el animal que comenté. Ese animal todo raro, tlacuache, alieno. Una de brige, papá. Oye, ¿qué hacemos aquí? Porque estamos viendo una... Ah, te gusta ver esas cosas, ¿no? No, 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 no. Te gusta, te gusta, puerito, te gusta. Ya te vi, ya te vi. ¿Quién es de estos? Eres de esos extraños que tienen buenos gustos, ¿no? No, 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 no. Gustos finos. No, no, no. ¿Cómo creí? ¿Cómo creí? Yo vine a que me dieran mis clases de mosca. ¿De mosca? ¿Sí? Pues tú me dijo que me iba a dar esa clase de mosca si le prestaba a mi mamá. No, me iba a dar clases de masca, de masca mela. ¿Qué está? ¿Qué huele? ¿Qué huele? No, pero... ¡Oh! ¡No! ¡Profesor, profesor! ¡Por favor! Le maté, le maté, le maté. Está bien, profesor. Le chico el pulso cardíaco. Todo bien. Campeón. Campeón, levántese. Rápido, por favor. ¡No, me toque! Estaba durmiendo otra vez. ¡Ay! Estás inútiles. Mira, acabo de oler algo. Ven para acá. A ver... Oiga, ¿no será el cadáver del viejito ese? ¿Estará vivo por si acaso? Nah, se ve que está muy dormido, ¿sabes? Podemos aprovechar que está bien dormido e ir a la cocina. Ok, entonces, vámonos, vámonos, vámonos. Espera, a ver. Venga, así volando, 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 volando. Recuerde que es una mosquita. Amigos, que traigo un montón. No, no. No, no me va muy bien. Usted es el profesor y no sabe volar. Amigos, es que tengo que conservar mis calorías, ¿sabes? No puedo dejar que se me gasten todas volando. No manches. Vale, ok. Acá está el refri. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Llegó uno nuevo allá arriba. ¿Sabes dónde puede dar comida muy rica? ¿En dónde, dónde, dónde? En la basura. ¿Dónde tendrá la basura el viejo? Huele por aquí, por aquí lo hago luego. Voy a hacer un esfuerzo y voy a subir la mesa. Ahí voy yo. ¡Oh, Dios mío, qué galletas! Pero no me gustan. Vamos a buscar algo más podrido. Tal vez el abuelo hubiera sabido bien, ¿sabes? Esa cosa debe estar bien podridota. Por eso te dije, a lo mejor, que ya va a estar añejada esa cosa. A ver, a ver, a ver. Déjale pregunte. Igual está dormido, entonces le preguntamos dónde está la basura. Ok, pero con mucho cuidado, ¿eh? Se ve que está muy raro el viejito. Aprovecha, aprovecha. De hecho, oye, a lo mejor está muerto, ¿eh? Está acá abajo, está acá abajo, güey. Ah, te perdí, te perdí. Me cuesta mi salida, mi patita, no puede morir. A ver. Llega hasta acá. A ver. El viejito, creo que sí anda muerto, güey. Ah, buenas noches, Dani. Sí, la huele delicioso, huele, huele a caca. Dale un besito del cachete, pero yo se lo doy. Mira, mira, mira. Un besito así. Está hablando, está hablando, chivio. Ah, mira cómo me frotó en su pecho, peludo. Ay, no, qué asco. Pero no tanto como su barbilla así, toda apestosa. Creo que le gusta, creo que le gusta. Ay, ahora estoy bajando. Ay, no, viejito. ¿Qué? Se está levantando, se está levantando, chivio. Cuidado, cuidado, cuidado. Ay. ¿Qué? Descuidado. ¿Qué? ¿Qué? Ay, Dios sienta. Si no me muevo, estoy bien. What the fuck? What the fuck? What the fuck? ¿Qué? 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 Ay, no. ¡No te vay, humano! Hemos venido a salvarte. Por favor. ¿Dónde estoy? Yo estaba en el infierno con mi abuelita y le prometí. Creo que no nos entiende. No, no, no. No le ataca, ataca. Hay que activar los surtidos y me hace. Ayuda, ayuda. Se fue. ¿Y cómo las tenemos? What the fuck? Unas moscas. Perfecto. Perfecto, pasamos desapercibidos. Perfecto. Unas moscas perro. Arigato gosaimo. Se fue. Escoge, 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 escoge. What the fuck? ¿Y las moscas? Aquí. ¡Eh! ¡Eh! ¿Quién dijo eso? ¡Uy! Nadie. Un momento, un momento. ¡Miau! ¡Guau, guau! ¡Un momento! ¡Acaa! Aprovecha. Yo creo que no le voy a sacar nada de información a este viejo. Así no va a seguir, no va a seguir. Nos está viendo. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Me viejo, me da más miedo! ¡Maldita sea! ¡Mi salita no vuelva! ¡No, amigo! ¡Te tuve que vender! ¡No! ¡He cerrado la puerta! ¡Que me quieras, viejito! ¡Hola, pequeñín! ¿Y qué pasa? ¿A dónde vas? A mi casa. Adiós, viejo. ¡Ah, bueno! ¡Me puedo mover bien! ¡Qué chido! ¡Uy, no, 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 no! ¡Aprovecha que estás muy chiquito! ¡Vete por arriba! ¡En el techo no te alcanza! ¡Listo! ¡Ve más de fuera! ¡Vete por abajo! ¡Estoy en el techo! ¡No me alcanzo en el techo! ¿Verdad qué? ¡Te veo, te veo, te veo! ¡Alta! ¡Hola! ¡Me querían devorar, eh! ¡Me estaba muriendo y me querían devorar! ¡No! ¡Cómo que! ¡Uy! ¡No comemos humanos! ¿Qué le pasa a ese loco? ¡No, no! ¡No somos carnívoros tampoco así! ¡No la frieguen! Voy a sacar la matamoscas 2000. ¡Ja, ja! ¡Ya van a ver! ¡Ya van a ver! ¡Ahora ven por acá! ¡Ven por acá! ¡Ven a la cocina ahora sí! Ok, vamos. ¡Seguro se va a perder! ¡Se va a perder buscando esa cosa, güey! ¡Ay! ¡Por aquí seguro hay algo rico! ¡Ay! ¡Está muy seca chique! ¡Mucho cuidado! ¡Ah! ¡Te veo! ¡Vale, vale! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! Podríamos meter... ¡Uy! ¡Al horno! ¡Al horno! ¡Se ve que hay un pastel bien rico! ¡Oh! ¡Puede ser al horno! ¡O la galleta! ¡Las dos las también! ¡Aquí! ¡Aquí en el horno! ¡Aquí en el horno! ¡A ver, te sigo! ¡Aquí no pasa nada! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos, mucho cuidado! De hecho, hay justamente unas escaleras para que pasemos por aquí bien a gusto. ¡Uy! ¡Mira! ¡Huele rico! ¡Ay! ¡Aquí tengo pastel y si lo caliento! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Sate, salte! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Adiós, Dani! ¡Adiós, Dani! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Me va a venir aquí! ¡Ay, no! ¡No me viene, no me viene, no me viene! Ok, Dani, esto se va a calentar muy rápido. Hay que apurarnos. Ok. Rápido, date. ¡Date! ¡Rápido! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Adiós! 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 ¡Acá arriba hay una salida! ¡Ok! ¡Hay una salida aquí arriba, Dani! ¡Te sigo, te sigo, te sigo, te sigo, te sigo, te sigo, te sigo, bro! ¡Adiós, adiós, 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 adiós! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡No, bache, bro! ¡No me va a matar la cosa! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Dari! ¡Me he perdido! ¡Ahí, entra, 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 entra! ¡Adiós, entra, entra! ¡Adiós, entra, entra, entra! ¡Nos están viendo también por acá! ¡Maldito de acá! ¡Qué lo hizo! ¡Corre, corre, chido! ¡Maldito, viejito! ¡Voy a volar muy alto! ¡En lo alto no nos alcanza! ¡Es si no lo moles, si lo moles de acá arriba! ¡Aquí nos puede atropar el viejo! ¡Aquí está, aquí no llega! ¡Uy, una luz! ¡Uy, no, viejito! ¡Adiós, vengan aquí! ¡Ay, casi me tumba! ¡No me tumo, que si llega! ¡No manches! ¡Está bajando todo, eh! ¡Mande, mande, 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 bro! Ok, estoy viendo... Estoy viendo un microondas donde podríamos escondernos. ¡Oh, podemos agarrar también el pa... ¡Puede... ¡Puede seguir por aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Puede seguir por aquí! ¡Estamos en un ángulo perfecto! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Corre, huyó! ¡Aquí, aquí, aquí, sí! ¡Escapa, escapa! ¡Se cayó! ¡Voy por ustedes, mosquitas! ¡Ay, no, no, no! ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¡Aquí la madera, aquí la madera! ¡No creo que nos alcance el tacón! ¡What the fuck, se subió la madera! ¡Ay, desgraciado! ¡Venga, aquí! ¡Puercos! ¡Amigos, un viejito, güey, es un chango! ¡Yo ya me fui, papi! ¡Yo ya me fui! ¡Uy, no, no me va a encontrar en el osito Teddy! ¡El osito está muy bonito! ¡Uy, huyó! ¡Hola, Dani! ¡Mia, miau, abuelito! ¡No me hagas nada! ¡¿Cómo sabes tu nombre?! ¡Eres una mosca! ¡Ah, sí, cierto! ¡No! ¡Pues me dijiste mi nombre! ¡Me dijiste, corre, Dani! ¡Lo debe haber escuchado el viejo! ¡Perfecto! ¡No me escucho! ¡Dale, es una mosca que se parece a Dani! ¡A mí no me engañan! ¡Son ustedes dos haciéndome una broma, ¿verdad?! ¿Dónde están? ¡Estoy perdido en la casa, amigo! ¡No! ¡Yo está...! ¡Oh, no! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Déjeme, déjeme, viejito! ¡No me dejas salir de la sala! ¡Mosca-san! ¿Eres tú? ¡Soy yo! ¿Qué deseo quieres, viejito? ¡Déjame, amigo! ¡Me meto en tu cola! ¡Oh, no! ¡Me meto en tu cola! ¡Ay, no! ¡No! ¿Qué le estás haciendo? ¡Oh, no! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ay, no, Chibio! ¡Sate de ahí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Yo le muerdo a la axila! ¡Le muerdo a la axila! ¡Le muerdo! ¡Oh! Creo que se murió, Chibio. ¡Lo matamos! ¿Lo maté? ¡Sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Hasta la cara se le puso un blanco! ¡Mira, mira, mira! ¡No mames! ¡A lo mejor no se desmayó de tanto dolor! ¡De tanta co... ¡Oh, no, no, no! ¡Otra vez va a despertar! ¡Eso hacía la del exorcista! ¡Vámonos de aquí, güey! ¡A menos que aquí espanto! ¡Uy, una pecera! ¿Se puede entrar a la pecera? ¿Qué tal si te ahogas? ¡Oh, no! ¡Nos cogimos los peces! ¡Ay, tan disecados los pinches peces, güey! ¡Y el agua también! ¡Ah, maldito viejito! ¡Le gusta cosa disecada! ¡Oye, mira! ¡Fuerita se ve muy bonito! ¡Podríamos escapar por algún... ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Dónde están? ¡Gluck, gluck, gluck! ¡En la cocina! ¡Ya se fue, ya se fue, ya se fue! ¡Está arriba en las escaleras! ¡No, pero no, 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 viejo! ¡Amigo, yo estoy abajo, no arriba! ¡Chivio, te veo! ¡Aquí, aquí! ¡Corre, que ya se... ¡WTF, se pinó full diamante ese cabrón! ¡Viejo de cajeta! ¡Viejo de cajeta! ¡Está listo! ¿Dónde están? ¡Ay, ay! ¡Ahí viene, viene! ¡Dale, aquí, aquí en la pintura! ¡Aquí en la pintura! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡La mataposca es 3000! ¡Uy, uy, uy! ¡Mira! ¡Aquí huele a mosca! ¡Ay, ay, ay, ay! No nos ve, no nos ve, bro ¿Dónde están? ¡Deme una señal! ¡Señal que aquí! ¡Que me dé una señal! Somos la Mona Lisa Que andamos muy lisas ¿Qué? Escucha eso ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Estamos en esa puerta de allá afuerita! ¡Nos abrió la ventana, nos abrió la ventana! ¡Aquí, rápido! ¡Tenemos que salir, tenemos que salir! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Dale, bro! ¡Aáxima potencia, máxima potencia! ¡Por fin! ¡No me deja, no me deja! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Vetele, máxima potencia! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡No más, chico! ¡Chico, te va a pegar! ¡Te va a pegar! ¡No puede, no puede! ¡Libertad! ¡Corre, corre! ¡Vetele, turbo! ¡Amigo, vuelvo más rápido que puedo! ¡No te le puedo dar! ¡Oh! ¡Chico, no! ¡Perfecto! ¡No, el otro no! ¡Amigo! ¡Por fin, ahora sí me puedo sentar en su cara! ¡Oh! ¡Bro! ¡What the fuck? ¡Bro! ¡Por favor, háblame! ¡Dime que estás bien, bro! ¡Qué bien! ¡Me estoy haciendo el muerto! ¡Vete! ¡Ah, perfecto! ¡Me largo, me largo! ¡Adiós, viejito! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Sucio! ¡Haz caído en mi trampa, desgraciado! ¡Ahora mi compañero ha escapado! ¡Y tú no puedes hacer nada al respecto, inútil! ¡Matarte! ¡Oh! ¡Ahora quién se ríe! ¡Chilo, mataste, viejo! ¡Haz caído en mi trampa, desgraciado! 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 Gracias.